No llores más mi niña, niña, niña Son de amores, amores que matan Amores que ríen, amores que lloran, amores que amarenan Son de amores, amores que engañan Amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan Eso nomás Y con esto vas a bailar tu TikTok así como y baila Son de amores Aquí yo quiero un trago Aquí yo quiero un trago Aquí yo quiero un trago ¡Oh, pompebo a la viola! ¡Oh, latinos! Aquí yo quiero un trago Aquí yo quiero un trago Aquí yo quiero un trago ¡Oh, pompebo a la viola! ¡Oh, latinos! Trago's, 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 trago's Con las manos arriba Saquen la chela Saltando 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 Porque sí, porque sí, porque sí, porque sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!